Hola niñas, en el video de hoy les traigo otro tutorial para peinado, solo que esta vez es un poquito más especial porque estoy haciéndolo en colaboración con mi amiga Marce del blog My Guilty Pressures que les voy a dejar el link aquí abajo al blog de ella para que lo puedan visitar si quieren y esto es porque ella es como la embajadora o la cara para la marca de estos productos de shampoo en seco Batiste que ha venido recientemente a El Salvador, fue por eso que hace unas semanas ella me contactó para que nos pudiéramos reunir hablar un poquito más del producto y planificar una colaboración en la cual pudiera enseñarle yo como hacer un peinado usando este producto de Batiste que es el Dry Shampoo XXL Volume, o sea que aparte de ser un shampoo en seco este producto tiene un poquito de hold y ayuda a dar volumen al cabello como pueden ver mi pelo ahorita lo tengo bien limpio, ahora de mañana me lo lavé y está bien sin volumen, está bien flat, pegado a la cabeza, como está tan limpio no tiene textura, no tiene nada entonces lo que vamos a hacer con este producto de Batiste es tanto dar un poquito de textura al cabello y darle volumen espero les guste este tutorial, Marce espero también te guste a ti y gracias por introducirme a este producto que personalmente yo no mucho era de usar Dry Shampoo porque yo como no soporto andar el pelo sucio me lo tengo que lavar y no sé por eso creo que nunca había usado un producto de esto pero me he dado cuenta que especialmente con este no es necesario usarlo cuando uno tiene el pelo sucio vamos a comenzar para hacer peinado cuando tenemos nuestro cabello completamente limpio vamos a comenzar con el tutorial, lo que vamos a necesitar por supuesto como actor principal nuestro shampoo en seco Batiste XXL Volume, un cepillo para asegurarnos que no tengamos nudos y para dar también un poquito más de volumen, un ganchito sandino y un elástico de estos pequeñitos y finalmente vamos a usar, esto si es completamente opcional, nuestra rizadora y en este caso el guentecito para proteger del calor comenzamos batiendo bien nuestra lata de shampoo en seco Batiste XXL Volume y luego lo vamos a aplicar en nuestro cabello separando secciones y aplicándolo a una distancia aproximada de 30 cm yo voy a hacer unas 3 secciones de cabello por cada lado de mi cabeza como ven estoy aplicando poquito producto ya que mi cabello es fino y siento que este batiste tiene un poco de peso luego en la parte de atrás solamente lo voy a hacer en una sección y como ven estoy teniendo un poquito de dificultad para separar el cabello ya que como este batiste tiene un poquito de hold hace que haga repuesto aquí he quedado como una loca pero no se preocupen que lo vamos a arreglar este producto va a dejar un residuo blanco pero no tengan miedo luego de haberlo dejado reposando unos cuantos segundos vamos a masajearlo en nuestra cabeza para distribuir bien el producto como ven hemos obtenido mucho volumen solo con este paso ahora con nuestro cepillo vamos a peinar nuestro cabello para terminar de distribuir el producto y asegurarnos que no tengamos nudos aquí yo voy a agregar un poquito más de volumen separando dos secciones por cada lado de mi cabeza y peinándolo hacia atrás luego lo peino nuevamente en el sentido que debería hacer para que no se vea un solo desastre y en la parte de atrás solamente lo voy a hacer en una sección de cabello luego comenzamos con la segunda parte del peinado vamos a separar una pequeña sección del lado contrario a nuestro fleco y luego lo vamos a dividir en dos partes vamos a cruzar una sección de cabello sobre la otra creando una pequeña equis se va a ver así en la sección de cabello que ha quedado abajo vamos a agregar un poquito de cabello que tenemos suelto agregamos este cabello a la sección y luego la pasamos sobre la que teníamos al otro lado lo voy a repetir nuevamente por si se confundieron en la sección que tenemos abajo agregamos cabello del que tenemos suelto y lo cruzamos nuevamente creando la equis que hicimos en el primer paso luego en la que quedó abajo nuevamente vamos a seguir agregando más cabello este paso lo vamos a repetir siempre de la misma forma hasta llegar a la base de nuestro cuello agregando como siempre el cabello en la sección que queda en la parte de abajo así se va a comenzar a ver nuestro twist ya cuando hemos llegado a la base lo vamos a sujetar con el pequeño elástico para que no se nos desarme y luego lo vamos a esconder bajo la sección de cabello que no hemos enrollado para esconder el elástico lo vamos a sujetar aquí usando uno o dos ganchitos andinos para que quede bien puesto en su lugar si quedan ganchitos que se pueden ver lo vamos a esconder con el cabello que todavía tenemos listo pueden dejarlo así o vamos a terminarlo haciendo las ondas en nuestro cabello que son opcionales lo vamos a hacer enrollando partes de nuestro cabello en sentido hacia afuera de nuestra cara y sosteniéndolo unos segundos en la rizadora y luego soltándolo suavemente para no perder la forma lo vamos a hacer en todo el cabello que ha quedado suelto revisamos que nuestro cabello haya quedado bien rizado y vamos a repasar las secciones que necesiten un poquito más de forma bueno niñas este es el resultado final del peinado como vieron si tomó un poquito más de tiempo que los otros tutoriales que les he diseñado pero super vale la pena queda bastante bonito, super femenino y puede ser hasta bien elegante perfecto para esas ocasiones especiales que podamos tener y que queramos vernos mucho más bonitas y arregladas como vieron con este producto podemos lograr bastante volumen aquí en la parte de arriba de nuestra cabeza que al principio parecía que tenía como nada de volumen y nada de textura y con este Batiste XXL Volume hemos logrado dar bastante volumen y hasta un poco de textura que ayuda a mantener nuestra parte del twist que hemos hecho de este lado como vieron pueden hacer un peinado bastante bonito en sus casas siempre y cuando tengamos los productos necesarios como vieron no son cosas fuera de este mundo la rizadora si no la tienen pueden usar su plancha para alisar pelo para hacer los rizos y aquí igualmente como se los mencioné al principio esta parte de los rizos o las ondas que hemos hecho es completamente opcional lo pueden dejar listo si ustedes desean pero yo pensé que se iba a ver mucho más bonito al tener los rizos ya que al otro lado de la cabeza teníamos el twist que le daba un poquito más de dimensión y que si tienen cualquier duda no olviden dejármelo aquí abajo en los comentarios y yo les contesto todas las preguntas que tengan igualmente si quieren ver otro tipo de tutoriales no olviden dejarme todas sus sugerencias aquí abajo en los comentarios igualmente aquí en mis redes sociales me pueden contactar y dejarme preguntas, sugerencias y todo lo que me quieran decir gracias nuevamente a Marce por haberme contactado me encantó trabajar con este producto y como vieron se puede usar para otras cosas y no simplemente para cuando andamos el cabello sucio así que dejen volar su imaginación experimenten con sus cabellos y con los nuevos productos que están viniendo a El Salvador gracias nuevamente por haber visto este video espero lo hayan disfrutado hayan aprendido a hacer este nuevo peinado creo que eso es todo por este video nuevamente no olviden revisar aquí abajo en la cajita de descripción que van a estar todos los links ya sea a mi blog, a mis redes sociales y al blog de Marce no olviden suscribirse y darle like nos vemos en la próxima, adiós